Muchas gracias Carlos y buenas noches tengan todos los que nos ven a través de Notifides. Muchos creen que las finanzas solo son para los grandes, los empresarios o las personas que se dedican a este rubro, pero realmente no, también tienen que ver los pequeños de casa. Muchos padres hacen más de lo necesario para dar a sus hijos todo lo que necesitan. Sin embargo, sin una sólida educación financiera, esto puede perjudicar a los niños en su futuro. Escuchemos estos importantes consejos. Número 1. Dar un buen ejemplo. Los hijos no suelen estar muy dispuestos a escuchar los consejos de los padres, por eso es tan importante que vean que los comportamientos financieros saludables dan buenos resultados. Prediquemos con el ejemplo. Número 2. Hablar con su hijo sobre el dinero. La procedencia y el valor del dinero son cuestiones muy misteriosas para los niños, y no les importan demasiado mientras consigan lo que desean. Conviene acabar con el misterio para que desde pequeños tengan una relación realista con el dinero. Número 3. La paga. Si usted le da una paga o mesada semanal a su hijo, es importante dejar claro que no se trata de repartir dinero. Aproveche para enseñarle la importancia de gestionar bien sus ingresos y sus gastos. Número 4. Comentar el ahorro. Fomentar el hábito del ahorro es uno de los mejores regalos que puede hacer a sus hijos. Una forma sencilla de hacerlo es a través del uso de una alcancía personal. La primera cuenta bancaria. Una libreta de verdad pensada para niños puede ser una buena manera de hacerles conscientes de las ventajas y los objetivos del ahorro. Número 5. Enseñarles a ser consumidores inteligentes. Cada vez hay más anuncios dirigidos a los niños, porque sus deseos tienen mucha influencia en la economía familiar. Enseñales a valorar la publicidad de forma crítica. Número 6. Conocimiento de palabras desconocidas. Es esencial explicarles las ideas más importantes a los pequeños. Explicarles palabras como ahorro, banco, deudas, economizar, gastos, ingresos, presupuestos. Es muy importante para el diario vivir en nuestro hogar y así ellos serán más familiares con estos conceptos. Esperamos que estos sencillos consejos hayan sido muy útiles para los pequeños en casa. Para que una vez siendo grandes, evitemos esos problemas financieros. Esto ha sido todo por mi parte. Regresamos con usted, Carlos, al set principal. Buenas noches. Que Dios les bendiga.